L-U-L-I, Luli Pampín La lechuza, la lechuza Hace shh, pum, hace shh Todos calladitos, ya llegó el momento De dormir, de dormir El cordero, el cordero Hace, hace, cierra los ojitos También el cordero va a dormir, va a dormir El pollito, el pollito Hace, hace, cierra los ojitos También el pollito va a dormir, va a dormir La lechuza, la lechuza Hace shh, pum, hace shh Todos calladitos, ya llegó el momento De dormir, de dormir La ranita, la ranita Hace, hace, cierra los ojitos También la ranita va a dormir, va a dormir El caballo, el caballo Hace, hace, cierra los ojitos También el caballo va a dormir, va a dormir La lechuza, la lechuza La lechuza, hace shh, pum, hace shh Todos calladitos, ya llegó el momento De dormir, de dormir El leopardo, el leopardo Hace, hace, cierra los ojitos También el leopardo También el leopardo va a dormir, va a dormir La ballena, la ballena hace, hace Cierra los ojitos, también la ballena Va a dormir, va a dormir La lechuza, la lechuza Hace, hace, cierra los ojitos Todos calladitos, ya llegó el momento De dormir, de dormir Todos calladitos, ya llegó el momento De dormir, de dormir ¡Shh! 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 ¡Shh!